En el colegio de Chiquilistagua se llevó a cabo la inauguración del vivero municipal, mismo que servirá al colegio como a la comarca y sectores aledaños. Es la inauguración de este vivero municipal que abastece tanto las comunidades aledañas a lo que es la comunidad Chiquilistagua, como a la propia escuela que estamos en este momento. Entonces, alrededor de 580 plantas se están estableciendo en este vivero. No es que vamos a llegar hasta este tope, sino vamos a reproducir más y más plantas. Entonces, en ese sentido, estamos reproduciendo lo que son plantas forestales, plantas medicinales y plantas frutales. En el proyecto se han involucrado tanto profesores como alumnos para la siembra de semillas que producirán árboles frutales y ornamentales. Para el colegio es un orgullo que lo hayan escogido para hacer este vivero acá. Es un vivero que no solamente va a ser del centro de estudio, sino un acopio para solucionar las necesidades de árboles de nuestras comunidades vecinas y de las escuelas vecinas. El día de hoy nos están haciendo entrega de 580 plantitas, pero el propósito son 5.000 plantas. Entre ellas tenemos ornamentales. Es un proyecto de mucha necesidad para nuestro medio ambiente, porque sabemos que necesitamos que todos los lugares estén con árboles, porque son árboles que nos vienen a ayudar tanto en la salud como en nuestro medio ambiente. Dentro de un mes se procederá a trasplantar los pequeños árboles que hoy apenas son una semilla y a su vez se continuará con la siembra para reforestar toda la comunidad. En imágenes Harold Montiel, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.